¡Ay! El cine. Esa realidad ficticiamente verdadera a la que nos encanta escaparnos para vivir las más trepidantes aventuras. El séptimo arte lleva siendo un elemento importantísimo en nuestras vidas ya bastante tiempo. Concretamente, desde aquel momento en 1895, cuando a los hermanos Lumière les dio por reunir a un grupo de personas delante de una pantalla al mismo tiempo. Un momento. ¿Un público presenciando al mismo tiempo una misma historia? María, esto me suena de algo. Me suena. ¿Me quieres sonar? Muy buenas a todos. Soy Jesús Trinidad y soy actor y cantante de La Barbarie Teatro Musical, además de ser graduado en Comunicación Audiovisual y estudiante de doblaje. Esta semana tengo el privilegio de traeros una nueva sección de Barbarie Arte. Y aprovechando que esta semana ha sido el Día del Orgullo Friki, voy a hablaros del cine. Y sobre todo, de cómo esta disciplina es capaz de enriquecer y de qué manera al teatro musical. ¡Empezamos! Si nos ponemos etimológicos, la palabra cinematografía, que es de la que sacamos la abreviatura cine, se puede dividir en dos términos de origen griego. Uno de ellos es kiné, que significa movimiento, y grafos, que significa imagen. Por tanto, básicamente el cine se resume en eso, imagen en movimiento. ¿Estás bostezando mientras lo estoy explicando? El cine se va desmarcando progresivamente del teatro a lo largo de la historia, conforme van avanzando sus tecnologías de edición, distribución, exhibición y, sobre todo, de producción. Van surgiendo rasgos de cariz cinematográfico que difícilmente se pueden ejecutar en el teatro. De los cuales a mí me gustaría destacar tres, la taxonomía de planos, primer plano, plano americano o plano general, entre otros, y los movimientos de cámara, como la panorámica o el travelling. Los efectos especiales, tanto los creados con sonido e iluminación, como los ejecutados en postproducción. Y las elipsis y saltos espaciotemporales. Algo que en el teatro es muy difícil de conseguir, al menos de manera fluida. A priori, podríamos decir que es el cine el que bebe del teatro. Y así es. Pero afortunadamente, en la actualidad y en las últimas décadas, se están adaptando a nivel nacional e internacional muchísimas películas para ser representadas en las tablas del teatro. Y esto se debe, precisamente, a lo mismo que comentaba antes. También en el teatro, las tecnologías han ido avanzando. De esta manera, ciertas historias representadas en el cine, que por su inverosimilitud o por su complejidad técnica, no eran posibles de llevarse al teatro, actualmente sí es posible. Grandes clásicos de la gran pantalla, como Gris o Billy Elliot, han sido adaptados al teatro musical en todo el mundo. Y además, con gran éxito tanto de crítica como de público. Refiriéndonos a nuestro país, creo que ahora mismo hay una tendencia a ponernos nostálgicos y se están llevando a la escena multitud de películas de los años 80 y 90 que marcaron a toda una generación. Estoy hablando de Flashdance, estoy hablando de Dirty Dancing, El Guardaespaldas o Ghost. De estos cuatro musicales, me gustaría destacar ciertos rasgos que el teatro musical extrae del cine. Por un lado, tenemos la recreación de momentos míticos de la película. Todo en directo gana mucho más, ya sea desde el famoso porté entre Johnny y Baby, la soberbia actuación de Whitney Houston y su I Will Always Love You, el jarro de agua fría en Flashdance o el momento vasija de Ghost. El empleo de la iluminación y el sonido para recrear efectos especiales. Aquí destacamos a Ghost y su efecto de iluminación para mostrar que existe un fantasma que nadie ve. Y por supuesto, los temas musicales y las coreografías. En algunos casos ya existen en la película, como es el caso de Gris o Dirty Dancing, pero también cabe la posibilidad de que se adapten al teatro musical películas no musicales, como es el caso de la ya citada Ghost, lo cual permitiría una combinación perfecta de acción fílmica y temas propios del teatro musical. Y por último, me gustaría hablar un poco de Disney y de la tradición que lleva de crear obras de teatro musical a raíz de sus clásicos cinematográficos, gracias a su sección empresarial Disney Theatrical Productions, que lleva trabajando desde el año 2000. Y podría enumerar, como bien sabéis, muchísimos clásicos, pero me voy a centrar en El Rey León. Básicamente porque me parece muy curioso que a priori sea un clásico muy difícil de llevar al teatro, dado que todos sus protagonistas son animales. No obstante, a día de hoy podemos hablar de El Rey León como uno de los musicales más rentables y exitosos de todos los tiempos. En este musical, estrenado en 2011 en nuestro país, tenemos la recreación de momentos icónicos, como el amanecer del ciclo de la vida o la muerte de Mufasa. Así como la recuperación de canciones ya existentes en el fin, eso sí, con distintas letras, quizá para que el teatro musical tenga su propio sello. A las que se añaden otras nuevas, como resultado de convertir en canciones los temas que suenan durante la película. Entre ellas, podemos destacar Nuestro Hogar o Noche Sin Fin. Como propuestas en la adaptación del cine a la escena, me parece muy curioso destacar la forma humana con rasgos felinos que adoptan los protagonistas como si de una tribu africana se tratase. Así como la elaboración de mappets, títeres o estructuras móviles para recrear personajes de índole cómica, como son el caso de Timón, Pumba o Zazu. Y también para recrear los animales que encarna el ensamble. Es el caso de una propuesta que rompe ciertos cánones cinematográficos para lograr un efecto muy complicado. Conseguir trasladar la animación a un contexto real. Y hasta aquí el Barbariarte de esta semana. Espero que os haya parecido muy interesante y me despido de vosotros animándoos a que, conforme vayamos recuperando la normalidad, volvamos a llenar entre todos las butacas del teatro y las salas de cine. Así que, un beso muy fuerte y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!